Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. Práctica 6 Hoy, muchas personas no pueden ni siquiera conseguir la razón que Pablo poseía, por no mencionar la razón de Pedro. Ni siquiera tienen la conciencia de sí misma que tenía Pablo. Aunque él fue derribado por el Señor Jesús porque perseguía al Señor Jesús, después tuvo la determinación de obrar y sufrir por el Señor. Jesús le dio una enfermedad y más adelante Pablo siguió sufriéndola una vez comenzó a obrar. ¿Por qué dijo que tenía un aguijón en su carne? En realidad, el aguijón era la enfermedad y para Pablo era una debilidad fatal. Independientemente de lo mucho que obrara o de lo grande que fuera su determinación de sufrir, él nunca pudo deshacerse de esa espina. Pero Pablo era de un calibre mucho mejor que vosotros, las personas de hoy. Y también tenía conciencia de sí mismo y poseía más razón que vosotros. Después de que Jesús derribara a Pablo, éste dejó de perseguir a los discípulos de Jesús y empezó a predicar y sufrir por Jesús. Pablo creía que, como había visto la gran luz, debía dar testimonio del Señor Jesús, no perseguir más a los discípulos de éste ni oponerse más a la obra de Dios. Pablo era una figura de muy elevada posición en la religión. Era muy entendido y dotado. Miraba a la mayoría de las personas corrientes por encima del hombro y tenía una personalidad más fuerte que la mayoría. Pero después de que la gran luz resplandeciera sobre él, fue capaz de trabajar para el Señor Jesús, poner su determinación para sufrir por Dios y ofrecerse a Él, lo que demostró que tenía razón. En el momento en que estaba persiguiendo y arrestando a los discípulos, Jesús se le apareció y le preguntó, «Pablo, ¿por qué me persigues?» Pablo se postró inmediatamente y dijo, «¿Quién eres, Señor?» Una voz del cielo respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Inmediatamente, Pablo despertó y solo entonces supo que Jesús era Cristo, que Él era Dios. «Debo obedecer. Dios me ha dado esta gracia. Yo lo perseguí así. Pero Él no me mató ni me maldijo. Debo sufrir por Él». Pablo reconoció que había perseguido al Señor Jesucristo y que estaba matando ahora a sus discípulos, que Dios no lo había maldecido, sino que hizo que la luz resplandeciera sobre Él. Esto lo inspiró y Él dijo, «Aunque yo no vi su rostro, oí su voz y observé su gran luz. Solo ahora veo realmente que Dios me ama de verdad y que el Señor Jesucristo es ciertamente el Dios que tiene misericordia del hombre y perdona sus pecados por la eternidad. Veo realmente que soy un pecador». Aunque más adelante Dios usó los dones de Pablo para obrar, olvida esto por el momento. Su determinación en ese tiempo, su razón humana normal y su conciencia de sí mismo son cosas que sois incapaces de lograr. ¿Hoy no habéis recibido mucha luz? ¿No han observado muchas personas que el carácter de Dios es de majestad, ira, juicio y castigo? Muchas veces han sobrevenido a las personas maldiciones, pruebas y refinamiento. ¿Y qué han aprendido? ¿Qué habéis conseguido al recibir disciplina y trato? Te han sobrevenido palabras duras, golpes y juicio en muchas ocasiones, pero no les prestas atención. Ni siquiera tienes la poca razón que tenía Pablo. ¿No estás extremadamente atrasado? También había muchas cosas que Pablo no veía con claridad. Él solo sabía que la luz había resplandecido sobre él, pero no era consciente de que había sido derribado. Él creyó personalmente después de que la luz hubiera resplandecido sobre él. Debía erogarse a sí mismo por Dios, sufrir por él, hacer todo lo posible por allanar el camino para el Señor Jesucristo, y ganar más pecadores para ser redimidos por el Señor. Esta era su determinación y el único objetivo de su obra. Pero cuando él obró, la enfermedad siguió sin abandonarlo, justo hasta su muerte. Pablo trabajó durante más de 20 años, sufrió mucho y experimentó muchas persecuciones y tribulaciones, aunque, por supuesto, fueron muchas menos que las pruebas de Pedro. ¡Qué lástima si ni siquiera tenéis la razón de Pablo! Así, ¿cómo podría Dios embarcarse en una obra aún mayor en vosotros? Cuando difundió el Evangelio, Pablo sufrió un gran tormento. La obra que hizo, su determinación, su fe, su lealtad, su amor, su paciencia y su humildad en ese momento, y las otras muchas cosas externas que vivió, fueron más elevados que vosotros. Dentro de vosotros, dicho de forma más severa, no hay razón normal, ni siquiera poseéis conciencia ni humanidad, carecéis de muchas cosas. Así pues, gran parte del tiempo en lo que vivís, no se puede encontrar razón normal alguna, ni señal de conciencia de vosotros mismos. Aunque Pablo sufría una enfermedad física en aquel momento, él seguía orando y buscando. ¿Qué es esta enfermedad, verdad? He hecho toda esta obra para el Señor. ¿Por qué no me deja esta aflicción? ¿Podría ser que el Señor Jesús me esté probando? ¿Me ha derribado Él? Si me hubiera derribado, yo habría muerto entonces, habría sido incapaz de hacer toda esta obra por Él y no habría podido recibir tanta luz. Él también perfeccionó mi determinación. Pablo siempre sintió que esta enfermedad era que Dios lo ponía a prueba, que la misma estaba templando su fe y su fuerza de voluntad. Esto es lo que Pablo pensaba. En realidad, su enfermedad era una secuela de cuando el Señor Jesús lo derribó. Eso lo puso bajo presión emocional y controló su rebeldía. Si os encontrarais en las circunstancias de Pablo, ¿qué haríais? ¿Podría ser vuestra determinación y habilidad para sufrir iguales que las de Pablo? Hoy, si se os inflige alguna enfermedad o si experimentáis una gran prueba y se os hace sufrir, quién sabe cómo seríais. Si os encerraran en una jaula y se os diese constantemente todo, estaríais bien. Si no, seríais como lobos sin nada de humanidad. Así que, cuando sufrís una pequeña limitación o dificultad, es bueno para vosotros. Si se os pusiera todo fácil, estaríais arruinados y entonces, ¿cómo podríais estar protegidos? Hoy, se os da protección, porque sois castigados, juzgados y maldecidos que se os protege. Se os protege porque habéis sufrido mucho. De no ser así, el hombre habría caído hace mucho en la depravación. Esto no está haciendo las cosas difíciles para vosotros intencionadamente. La naturaleza del hombre es difícil de cambiar y tiene que ser de esta forma para que el carácter de las personas sea cambiado. Hoy, ni siquiera poseéis la conciencia o la razón que tenía Pablo o ni tenéis su conciencia de sí mismo. Siempre tenéis que estar presionados y siempre debes ser castigado y juzgado con el fin de despertar tu espíritu. El castigo y el juicio son lo mejor para vuestra vida y cuando sea necesario también debe producirse el castigo de la llegada de los hechos a vosotros. Solo entonces os someteréis del todo. Tus naturalezas son tales que sin castigo y maldición no estaríais dispuestos a inclinar vuestras cabezas ni a someteros. Sin los hechos ante vuestros ojos no habría efecto. Sois demasiado inferiores e inútiles en personalidad. Sin castigo y juicio sería difícil que se os conquistara y sería duro superar vuestra injusticia y desobediencia. Vuestra vieja naturaleza está arraigada muy profundamente. Si se os colocara sobre el trono no tendréis idea de la altura del cielo y la profundidad de la tierra y menos aún de adónde os dirigiríais. Ni siquiera sabéis de dónde vinisteis. ¿Cómo podréis conocer al Señor de la creación? Sin el oportuno castigo y las maldiciones de hoy vuestro día habría llegado hace mucho. Eso es no decir nada de vuestro destino. ¿No corre esto mayor peligro inminente? Sin este castigo y juicio oportunos ¿quién sabe lo arrogantes y lo depravados que os volveríais? Este castigo y juicio os han traído hasta hoy y han preservado vuestra existencia. Si se os siguiera educando usando estos mismos métodos que los de vuestro Padre ¿quién sabe a qué mundo entraríais? No tenéis ninguna capacidad de controlaros y de reflexionar sobre vosotros mismos en absoluto. Para personas como vosotros si sólo seguís y obedecéis sin causar ninguna interferencia o interrupción mis objetivos se lograrían. ¿No haríais mejor en aceptar el castigo y el juicio de hoy? ¿Qué otras elecciones tenéis? Cuando Pablo vio al Señor Jesús hablando y obrando siguió sin creer. Más adelante después de que el Señor Jesús hubiera sido clavado en la cruz y después resucitado supo de este hecho pero continuó persiguiendo y oponiéndose. Esto es lo que significa pecar voluntariamente y por eso fue derribado. Al principio él supo que había un rey entre los judíos al que llamaban Jesús. Lo había oído. Más adelante mientras daba sermones en el templo y predicaba por la tierra fue contra Jesús rechazando con altivez obedecer a ningún hombre. Estas cosas se convirtieron en un tremendo obstáculo para la obra en ese momento. Cuando Jesús estaba obrando Pablo no perseguía directamente ni arrestaba a las personas sino que usaba la predicación y las palabras para demoler la obra de Jesús. Posteriormente después de que el Señor Jesucristo fuese clavado en la cruz él comenzó a arrestar a los discípulos se apresuró de lugar en lugar e hizo todo lo que podía para perseguirlos. Solo después de que la luz resplandeciera sobre él se despertó y experimentó un gran arrepentimiento. Después de ser derribado su enfermedad nunca lo abandonó. En ocasiones sentía que su aflicción había empeorado y era incapaz de levantarse de la cama. Él pensaba ¿qué está ocurriendo? ¿he sido derribado realmente? La enfermedad nunca lo abandonó y fue por ella que hizo mucha obra. Puede decirse que Jesús puso esta enfermedad en Pablo por su arrogancia y terquedad. Fue un castigo para Pablo para Pablo pero también se hizo para utilizar los dones de Pablo en la obra de Dios para que su obra pudiese expandirse. De hecho no era la intención de Dios salvar a Pablo sino usarlo. Pero el carácter de Pablo era demasiado altivo y terco y por tanto se le impuso un aguijón. Finalmente allá por la época en la que Pablo terminó su obra la enfermedad ya no era un gran tormento para él y así fue capaz de pronunciar las palabras cuando su obra estaba terminando He peleado la buena batalla He terminado la carrera He guardado la fe En el futuro me está reservada la corona de justicia Y esto lo dijo porque no sabía la obra de Dios Hay muchas personas entre vosotros que son como Pablo pero si tenéis verdaderamente la determinación de seguir el camino hasta el final no seréis maltratados No hablaremos aquí acerca de las maneras en las que Pablo fue rebelde y reticente Ciñámonos a la parte de él que era positiva y elogiable tenía conciencia y después de recibir la luz se pudo dedicar a Dios y sufrió por él Este fue un punto fuerte suyo Sin embargo si hay quienes creen que porque tenía un punto fuerte él era alguien bendecido si creen que él no fue necesariamente castigado estas son palabras de personas que carecen de sentido Cuando oran y leen las palabras de Dios muchas personas dicen que están dispuestas a someterse a Dios pero entonces se hacen disolutas en privado y no lo consideran importante Las palabras de Dios son expresadas una y otra vez revelando una capa tras otra y solo cuando queda expuesta la capa del fondo de las personas encuentran paz y se hacen menos altivas y tercas menos arrogantes de manera insufrible En los estados en que os encontráis hoy debéis seguir siendo abatidos sin piedad dejados al descubierto y juzgados al detalle de forma que no tengáis ni una oportunidad de tomar aliento Para vosotros es más adecuado que el castigo y el juicio severos no os dejen y que las condenas y maldiciones no estén lejos de vosotros permitiendo que veáis que la mano de los decretos administrativos de Dios nunca se aparte de vosotros Como en la era de la ley cuando Aarón observó que Jehová nunca lo abandonó lo que observó era la dirección y la protección constantes de Jehová la dirección de Dios que contempléis hoy es el castigo las maldiciones y el juicio Hoy la mano de los decretos administrativos de Jehová no os abandona tampoco Sin embargo hay una cosa sobre la que podéis relajaros Independientemente de cómo os opongáis os rebeléis y emitáis juicios no habrá daño para vuestra carne en absoluto Pero si hay personas que van demasiado lejos en su oposición e interrumpen la obra esto no es aceptable Existe un límite No interrumpas ni alteres la vida de la Iglesia y no interrumpas la obra del Espíritu Santo Por lo demás puedes hacer lo que quieras Si dices que no quieres buscar la vida y que deseas volver al mundo Date prisa entonces y ve Podéis hacer lo que deseéis siempre que no se obstruya la obra de Dios Pero hay una cosa más que debéis saber Al final esos pecadores voluntariosos serán todos eliminados Hoy no se te reprocha nada Pero al final solo una parte de las personas será capaz de dar testimonio y el resto estará en peligro Si no deseas estar en esta corriente está bien Se trata a las personas de hoy de forma tolerante Yo no te limito siempre que no tengas miedo del castigo de mañana Pero si estás en esta corriente debes dar testimonio y ser castigado Si quieres negarlo y volver al mundo está bien nadie te detiene Pero si haces una obra que sea destructiva y que interrumpa la obra de Dios simplemente no se te puede perdonar por eso En cuanto a lo que tus ojos ven y oyen tus oídos sobre qué personas son castigadas y los familiares de quién son maldecidos para esto existen límites y fronteras El Espíritu Santo no hace las cosas a la ligera En base a los que habéis cometido si se os tratara y tomara en serio según vuestra propia injusticia ¿Quién de vosotros sería capaz de sobrevivir? Todos sufriríais calamidades y ninguno de vosotros obtendría un buen resultado Pero hoy se trata a muchas personas con tolerancia Aunque juzguéis os rebeléis y os opongáis mientras no interrumpáis os enfrentaré con una sonrisa Si estáis buscando verdaderamente la vida debéis sufrir un pequeño castigo y debéis soportar el dolor de separaros de aquello que amáis para acudir a la mesa de operaciones para una cirugía Debes soportar el dolor como Pedro aceptó las pruebas y el sufrimiento Hoy estáis ante el tribunal En el futuro debéis pasar por la guillotina que será cuando os sacrifiquéis a vosotros mismos Durante esta última etapa de la obra en los postreros días quizás puedes creer que Dios no destruirá tu carne y puede decirse que tal vez no sufras enfermedad alguna aunque te opongas a él y lo juzgues Pero cuando las duras palabras de Dios vienen sobre ti cuando tu rebeldía y resistencia y tus rostros feos queden todos expuestos no podrán esconderte Estarás lleno de pánico sin saber qué hacer Hoy debéis tener un poco de conciencia No hagáis el papel de los que se oponen y rebelan contra Dios Debes darles la espalda a tus viejos antepasados Esto muestra la estatura que deberías tener y esta es la humanidad que debes poseer Siempre eres incapaz de dejar de lado tus propias perspectivas futuras o los disfrutes de hoy Dios dice Mientras hagáis todo lo que podáis para seguirme y busquéis la verdad yo os perfeccionaré sin duda Después de que seáis hechos perfectos tendréis un destino hermoso Se os traerá a mi reino para disfrutar de las bendiciones conmigo Se os ha prometido un destino hermoso pero los requisitos para vosotros nunca han disminuido También hay una condición Independientemente de que seáis conquistados o hechos perfectos hoy debéis ser sometidos a algún castigo y algún sufrimiento Debéis ser heridos y disciplinados Debéis escuchar mis palabras seguir mi camino y hacer la voluntad de Dios Esto es lo que vosotros los seres humanos deberíais hacer Independientemente de cómo busques debes oír claramente este camino Si tienes opiniones verdaderamente genuinas puedes continuar siguiendo Si crees que no hay perspectivas de futuro o esperanzas aquí puedes irte Estas palabras se te han hablado con claridad pero si deseas realmente irte solo se demostrará que no tienes la más mínima conciencia Esta acción tuya es suficiente para demostrar que eres un demonio Aunque digas que lo dejas todo en manos de las orquestaciones de Dios en base a tu carne y lo que vives sigues viviendo bajo el campo de acción de Satanás Aunque este también está en las manos de Dios tú mismo le perteneces todavía y Dios aún tiene que salvarte verdaderamente porque sigues viviendo bajo la influencia de Satanás ¿Cómo debes buscar para ser salvo? La elección es tuya debes escoger el sendero que debes tomar En última instancia si puedes decir no tengo nada mejor yo devuelvo el amor de Dios con mi conciencia y debo tener un poco de humanidad No puedo lograr nada más elevado ni mi calibre es tan alto No entiendo las visiones y el sentido de la obra de Dios Solo devuelvo su amor hago lo que Él pide y todo lo que puedo Llevo a cabo mi obligación correctamente como criatura de Dios Entonces me sentiré gratificado Este es el testimonio más elevado de lo que eres capaz Este es el estándar más alto exigido a una parte de las personas llevar a cabo la obligación como una criatura de Dios Solo haz tanto como seas capaz Las exigencias de Dios para ti no son demasiado elevadas si haces todo lo que puedes En esto está tu testimonio Gracias por ver el video